Por supuesto, no se hace el mercado aquí en el centro, se hará en otra colonia, pero de que no regrese el dinero, no lo voy a regresar a la federación, porque tenemos límite de tiempo para comenzar a ejecutar la obra. Entonces, si algunos actores políticos, algunos que se quieren beneficiar con una cantidad monetaria para dejar de construir el mercado, la gente nos permite esa actitud y nos acompaña, esto es lo único que salen ocasionando es del mercado, cuando se lleva a cabo en el centro, y se hagan otra colonia. Y hay otras colonias que están, que rascan, que quieren, que es en persona, por supuesto, porque hay algunos que dicen, es que a mí me va muy bien. Sí, claro, a uno o dos me va muy bien, pero a 40, 50, son las bye-bye. ¿No se ha comentado un personal? ¿No tiene incidencia la autoridad del ayuntamiento para decirlo? Pero no sé, yo voy a recordar. Por supuesto que sí, pero no hemos demostrado un gobierno autoritario, no hemos demostrado un gobierno autócrata, somos un gobierno consciente. Por eso le pedí un favor, que demuestre que quieren el mercado a las mayorías, porque si no lo despasan, significa que no les interesa. Y entonces, si no les interesa, pues bueno, nuestra responsabilidad está hecha, que es lograr un recurso que es histórico. Pero bueno, ya habrá quien lo quiera y entonces allá lo vamos a hacer. ¿Y cuánto estamos hablando? 20 millones de pesos. ¿Y cuánto se tiene que empezar a aplicar? Tenemos hasta diciembre para comenzar a ejercer esa acción del recurso. ¿Y alguna socialización, alguna consulta?